Una mejor Ciudad de México, porque Clara va a ser la mejor jefa de gobierno que ha tenido la Ciudad de México. Y ahora nos va a tocar, por primera vez en la historia, doscientos años de República, más de sesenta presidentes hombres desde Guadalupe Victoria, nos va a tocar el privilegio de ser la primera mujer presidenta en la historia del país.